¡Hola de nuevo chicos! ¡Muy buenos días! El día de hoy vamos a continuar trabajando con una letra. Ahora, ¿recuerdan cuál es el nombre de la letra con la que hemos estado trabajando estos días? Es la letra S. ¡Muy bien! ¿Y cuál es el sonido de la letra S? ¡Muy bien! Una vez más, un poco más fuerte. S. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy la vamos a trabajar acompañada de una vocal más. Ya la trabajamos junto con la A. Ya la trabajamos junto con la E. Hoy nos corresponde trabajarla con la I. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero antes vamos a recordar. ¿Con cuántas letras S estamos trabajando? Con... ¡Dos! ¡Muy bien! ¿Cuáles son? La letra S... ¡Mayúscula! Y la letra S... ¡Minúscula! ¡Muy bien! La mayúscula la utilizamos ¿cuándo? Cuando escribimos los nombres de las personas. Trabajamos con Sonia y trabajamos con Saúl. El nombre de estos dos niños comienza con la letra... S. ¡Muy bien! ¿Escuchamos? Sonia. ¿Escuchan el sonidito de la S? S... Sonia. S... Saúl. ¡Muy bien! Ahora, quiero que me digan si realizaron su tarea que les dejé en donde tenían que dibujar a un familiar o a un amigo que su nombre comience con la letra S. ¿Lo realizaron? ¿A quién dibujaron? ¿Cuál es su nombre? Que me mencionen su nombre. ¿Se escucha el sonidito de la S al principio? S... En el caso de Sonia... S... Sonia. En el caso de Saúl... S... Saúl. ¡Muy bien! Ahora, vamos a trabajar con la S minúscula. Como les comentaba. Ya la trabajamos con la letra A. La S... S... Con la A... A... Suena... Todos juntos. Sa... 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 De... Sa... 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 Po... Muy bien. Ya trabajamos la letra S. S... Junto... A la letra... E... ¿Suena? ¿Todos juntos? C. C de semillas. El día de hoy la vamos a trabajar con la letra I y los siguientes días con la O y con la U hasta terminar con todas las vocales. Muy bien, comenzamos entonces. Nos corresponde trabajarla con la letra I. Ahora, si yo junto la letra S. ¿Todos juntos? ¿Letra S? Con la letra I. ¿Y obtengo el sonido? Sí, como el sonido de afirmación. Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo yo escribo la S y la I? Recordamos, ¿cuántos pasos debo de seguir al escribir la letra S? Un paso. ¿Cuál es ese paso? Tanto para la mayúscula como para la minúscula aplica el mismo paso. ¿Cuál es? Voy a posicionarme en la parte de arriba y voy a ir bajando dando dos vueltas. Una de un lado y una del otro lado. Observo. Vuelta. 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 Y listo. Ya bajé, ya formé mi letra S. Observo. Me posicioné en la parte de arriba y voy a ir bajando dando dos vueltas. Vuelta. Vuelta. Muy bien. Lo mismo para la minúscula. Vuelta. Vuelta. Y listo. Ya tengo mi letra S. Ahora, para escribir mi letra I, también debo seguir un paso. ¿Cuál es ese paso? ¿Todos juntos? Me posiciono en la parte de arriba. Bajo con un palito. Despego mi lápiz y le voy a poner un puntito en la parte de arriba. Recuerden que no es una bola que voy a hacer en la parte de arriba. Es un puntito que le voy a poner, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi letra S junto a mi letra I. I, ¿qué tiene sonido? Sí. Sí, de. Sí, ya. Sí, de. ¿Qué número es este? Número siete. El número siete comienza con sí. Escuchen. Siete. Silla. Y aquí tenemos una sirena. Sirena también comienza con sí. Sirena. Así tenemos muchísimas más cosas. Tenemos, por ejemplo, sillón. Sillón comienza con sí. Escuchen. Sillón. También tenemos sierra. ¿Saben qué es la sierra? Es una máquina para cortar. Sierra. Escuchen. Sierra. Sierra también comienza con sí. ¿Qué más comienza con sí? Silencio. Silencio también comienza con sí. Escuchen. Silencio. Silencio. Muy bien. Ahora que trabajamos la s junto con la i, ya tenemos tres sílabas. Tenemos sa de sapo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dejar tarea para trabajar la sílaba sí. Vamos a buscar imágenes. Vamos a buscar imágenes. ¿En dónde? En libros que ya no utilicemos. En revistas, en periódicos, en folletos. Vamos a encontrar imágenes de objetos que comiencen con sí. ¿De acuerdo? Todos los objetos que yo encuentre que comiencen con sí. Si no encuentro muchos objetos, lo que puedo hacer es pedir que me los dibujen y yo los voy a recortar. Quiero que ustedes los recorten porque vamos a trabajar esa parte de recortar despacio, con cuidado, sin prisas. ¿De acuerdo? Una vez que yo los encuentre, pero mucho ojo, tienen que ser seis. Voy a pedir seis. Me los van a contar que realmente sean seis y me los van a pegar en una hoja en blanco. Ustedes me van a escribir la s, me van a escribir la i y me van a pegar sus seis objetos que comiencen con sí. Una vez que me lo realicen, van a practicar su sonido. Por ejemplo, si yo busqué una silla, sí, de silla. Si yo busqué un silbato, sí, de silbato. Una vez listo, recuerden que es importante ponerle nombre, ponerle fecha, tomarle foto para evidencia y guardarlo en mi portafolio. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.